El dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y diputado de la Asamblea Nacional, Eleodoro Quintero, atribuyó los apagones en el territorio nacional a la falta de inversión. Quintero expresó que se puede tener toda la electricidad, pero si no se tiene cómo transportarla, da lo mismo. A propósito del apagón nacional que hubo la semana pasada, se debe fundamentalmente a una serie de aspectos, pero el importante es el sector de transmisión. El sector de transmisión de electricidad, entiéndase bien, el año pasado, en una emergencia eléctrica decretada y postergada en dos etapas de 90 días, se hicieron promesas en el sector de generación, pero no se hizo un solo proyecto en el país del sector de transmisión. Exhortó a la Corporación Eléctrica Nacional, así como al Ministerio de Energía Eléctrica, para que se inician los trabajos pertinentes y se deje de responsabilizar a los consumidores. Gracias.